¿Y qué pasa? Que lo hicieron, que lo hicieron, así que Me jodas, que no importa a mí Hacemos que no nos conocemos Pero sabemos quiénes somos Hace un tiempo que no nos comemos Pero hoy vamos a olvidarnos de todo Y ya extrañabas tú por tu mente Tengo pa' fumar que yo sé que tú consumes Quiero que te vengas y a tus amigos sumen Que andas como un bobo que aquí ni te preso Y si le damos trabajo Sé que no te cuesta trabajo Mándalo tú ves pa'l carajo No mata lo que te trajo Y cuando se apaga la luz Quiero que sea como tú Sabes, tu cuerpo me tiene muy grave Baby, con esa actitud Tú seas apagada pa' seguir el mundo Nena, ya yo me sé tú Clave, cómo va a pasar la cool Nadie lo hace como lo haces tú Contigo la loto gané Loco porque la dirección tú me des Es el fluborico con acento de redes Y yo por perro me lo busqué Me lo busqué Yo sé que tú gozas Conmigo la nota te explota Te recuerdo de mi habitación Como la rebota eso me sorprendió Me enloqueció Y le dio pa'bajo Sé que no te cuesta trabajo Mándalo tú ves pa'l carajo Tengo más que lo que él te trajo Y cuando se apaga la luz Quiero que sea como tú Sabes, tu cuerpo me tiene muy grave Baby, con esa actitud Tú seas apagada pa' seguir el mundo Nena, ya yo me sé tú Clave, cómo va a pasar la cool Nadie lo hace como lo aceptó Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Y tú con esa actitud No hay otra bebecita Que no hagas como lo haces tú Tú seas apagada pa' seguir el mood Hey, se apaga la luz Y te prendes tú Se sube la nota Y seguimos el mood Ja, 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 ja Yeah Stacks and fresh Biggeron, ah Motiv Yeah 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 Yo Y dean Yo Yo